Párvulo, de Laura Casamayor. Para ser traicionado, debiste haber creído, debiste haber confiado, debiste haber amado. Como creen confiados los locos, los impíos, los ciegos ignorantes y los enamorados. Es triste la existencia de los traicionados. Acusan de incoherencia a los crucificados, mostrando la bandera de la falsa inocencia, enmascarando el odio que los deja encallados. Para ser traicionado, debiste haber sentido que el mundo sin tu cuerpo no hubiera funcionado, que tu voz era oasis en un vasto desierto, que no eras un leproso dentro del leprosario. Para ser traicionado, apuesto una moneda, porque a estas alturas no valen ni un centavo. los balbuceos tontos, los giros de la rueda, las viejas escrituras, los sueños postergados, que pensaste que el trono del reino de la ciencia sería la medida de tu envidia al cuadrado. Respeto a los cornudos, porque en su cornamento se observa en todo caso del traidor el pecado. Sin embargo, esta forma de traición tan siniestra, 70 veces 7 te vuelven un condenado.